¡Solo quiero un poco de pastel! ¡Solo quiero un poco de pastel! ¡A la pierna! ¡No de más! ¡A la pierna! ¡No de más! ¡Solo quiero un poco de pastel! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Los saluda Dux! ¡Aquí este es mi nuevo canal! Y bueno, acá vamos a ver puros juegos retros, demos de Playstation 3 y juegos walkthrough. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, voy a jugar, parece decirlo, Metal Gear o Yakuza, algo así. Acá vas a ver los juegos por episodios, uno por uno, narrados por mí. Y bueno, pues va a ser todo el juego completo. Así que este nuevo canal, este canal se va a dedicar a retros, a walkthroughs, a los demos de Playstation 3 y también por ahí, dependiendo cómo va, un shooter. O bien Modern Warfare 3 cuando salga, o el Battlefield 3 cuando salga este, bueno, acá no al mercado, no en Estados Unidos. Y también decirles que cuando termine el videojuego de Prototype que estoy pasando en el ProDuxa, automáticamente las noticias se van a pasar solamente en este canal. Ok, así que demos, juegos retros, y informativos y demás, y shooters también, acá juegos modernos. De repente en un canal subí un video y hay otro video interesante, se subirá en este canal. Pero este canal es exclusivo solamente para retros, demos y demás, lo que dije, informativos. Así que empecemos con Mario Bros. Este juego ganó, a ver, vamos a darle, 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 a ver, vamos a darle. Chucha, está este Turbo. Y no se olviden de poner en los comentarios qué jugos de Nintendo desean ver, eh. Y bueno, si eres nuevo, a este canal, bienvenido. Me llamo Duxativa, hago Gameplays. Y bueno, vamos a ver, bueno, tipo me demoro pasando este juego. Creo que en YouTube hay un video donde una persona cae en un juego en 10 minutos, creo. Alguien me corrija. Ay, es que está bien rápido. Esta versión Turbo, estaba. Tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado. Primer bueno terminado. Un poquito raro jugar con este control, eh. Porque, como es este análogo, se mueve para muchos lados, es un poquito difícil. Pero vamos a ver si, hasta dónde llego. Es el caso, ¿no? Y no te olviden poner en los comentarios qué juego de Nintendo deseas ver. Nos queda Doble Dragon, Castlevania, Mega Man, y demás. Y tus demos también de PlayStation 3 van a salir acá, obvio. Es que está en Turbo esta hora. Eh, ven. Si se dan cuenta, la música también va rápido. Vean. Los muñequitos también me tengo rápido. Ay, carajo. Ah, verdad. Tenía que... No me importa. Vamos, vida. Vamos, vida. Vamos, vamos. Ahí está el cabezón. Vamos. Es difícil jugar con este mando, eh. Ay, chico mal. Ay, ay. Ah, ja, ja. Haciendo trampa. Ay, carajo. Es que está en Turbo este hueá. No sé si la puedo bajar. Está en Turbo. Vamos, ya, dale esa puta nube. Corre, 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 Mario. Corre. La princesa está lunada. Corre, corre. Ah, ah, cierra. Ah. Carajo. Ah. Ah. Me había olvidado. Uy, uy. Uy, poneme arriba. Uy, 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 uy. Arriba, arriba, arriba. No hay, no hay honguito. Ah. 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 Ah, ja, ja. Vete a la mierda, puta nube. Hasta que, el chiste es acá, hasta que, si puede pasar el juego. Vamos a ver. Pero está muy difícil, porque el mando, eh, para este juego está muy difícil. Y como ven, todo se ve muy rápido. O sea, la música va rápido, el gameplay va rápido. Y no es, no es por la edición, sino así está el juego. No, no es que yo lo he editado ni nada. Así está el juego. Ay, ay, ay. Ay, concha, tu madre. Ah, ja, ja. Vamos. Vea. Vea, otro hombre, el otro lado. Acá había un truquito, vea. Ay, concha, tu abuela. Acá se queda adorado. Ah, ja, ja. Glitch. Ja, 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 ja. No me va a salir. No me va a salir, ¿por qué? No me va a salir, muchachos. No me va a salir, porque no puedo, este, hacerlo entrecruzado. No puedo presionar el botón de abajo y la izquierda a la vez. No, y no me sale, no me va a salir. No me va a salir. Bueno, ahí había un truquito. Ahí había una plantita. Ahí. Y te mandaba directo al Mundo 8. La verdad, no te miento, te mandaba directo al Mundo 8. Pero no puedo, no puedo con este puto mando. No se puede. Bueno, jugaremos en Nivel 5, pues. Versión, este, súper rápida, ¿no? Compatía de chiquitolina. Bueno, digo... Digo, partía rápida. Estrella. Otra vida. ¡Ah! ¡Puta tortura! ¿Pavos? El Maos ahí. Desaparece, Maos. Arriba. Nivel 5, 1. Está muy bien, ¿no? Eso espero. 5, 2. Seis vidas. Yo cuando era pequeño, este... Este Mario, para llegar a este mundo, era muy... Especialmente esa hueva, esa tortuga que te lanza en el martillo, era un dolor de huevo. El dolor de grande, también es un dolor de huevo. Y ahora... Ahora Mario, lo han, este, recontratocado. Hay ahora Mario, Super Mario, Faster Super Mario, este, Te Odio, Super Mario, Agua Navidad y Gai. O sea, hay un... Este es un juego más modificado. ¡Futa madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mierda! O sea, siguiente, siguiente. No digo que eso, eso es uno. ¡Oye! ¡Madre! Sigamos, sigamos. Y no se olviden de poner en los comentarios qué juego de Nintendo desean ver. A ver... A ver... Y a tres. ¡Uy! No lo que lanzaba tres. ¡Puta! Está difícil en estos los martillos, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Venga pa' acá! ¡Dame! Supuestamente se cae, mira. Es idiota. Se cae. ¡Uy! 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 ¡Jardinero! Nunca tu... Nunca entendí por qué le decían jardinero. En Perú le decían jardinero. En Perú. En mis tiempos, desde cuando era niño. Pero yo no le veo nada de jardinero este. Ahí está. Nivel 5-2. 5-3 ya. 5-3. ¡Puta madre! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Carajo! ¡Ay! Seguimos saltando. Seguimos saltando. ¡Ay! ¡Puta bala de cañón! ¡De mierda! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Esta mierda está difícil, ¿eh? ¡Uy! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Hijo de puta! ¡Casi pierdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡La mierda! ¡No me importa ya! ¡Llegué! ¡Woohoo! ¡Castillón! ¡Eso significa que lo vamos a matar a un Koopa! O algo así. A un Mini Koopa. No sé. Vamos a ver. Las bolitas de fuego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! Quería agarrar el puto hongo de mierda. Pero mira ese puto fuego, carajo. Dos minas. ¿Sabes qué? Cuando salen como los hombres. A huevo y sin preguntar. Corre, 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 corre. Acá tiene que correr, ¿eh? ¿Ven? ¡Ah! Y saltar también. Estoy usando mi memoria de niño, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Escucho tu vuelo! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Está padre! ¡Ah! ¡Ah! Cuando juego como los hombres, la paz da un mejor, mira. Como los hombres. Acá corre, 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 corre. Y acá salta. ¡Ah! A ver, acá es la hueá. Acá es la hueá. Ya la esperan. Y se quedan acá. Vean. 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 ¿Aquí no aparecen? Ahí está. ¡Uh! Ahí está Koopa. Ahora vamos a ver. Koopa versus Duxa. Y vean. ¡Ay! ¡Qué rata! Mira, puesta arriba. Esas putas... Esas putas paredes de mierda. Tengo el reloj que escupe y tengo la puta bola que salta ahí. ¡Carajo! ¿Ahora cómo mierda te puedo ganar? ¡Vamos, vamos, vamos! Salta mierda. ¡Ah! Casi me mata. ¡Ay! ¡No! ¡Eso no se vale! ¡Eso no me vale! ¡Fue con efecto! ¡Puto fuego de mierda! ¡Fue con efecto! Y supuestamente tenía que ir arriba y bajó. ¡Pero! ¡Qué a la mierda! Puto Koopa con chito. Bueno, esto fue el Super Mario Bros. del 85 de Nintendo. Dale like, favorito, si te gustó el gameplay. Y bueno, si deseas ver algo más de Nintendo, de esta consola antigua, de la NES, pon ahí este... ¿Qué juego deseas ver? Y yo, bueno, veré el juego, que tengan más deditos arriba. Y se hará ese gameplay. Así que, bueno, me despido. Fiduxa, bienvenidos a este canal. Y, bueno, pues... ¡Nos vemos, gamers! ¡Hasta la próxima! Y, bueno, bienvenidos a todos. ¡Chao! ¿A dónde fue el problema? Vamos a ponerle acá el botoncito para salirnos. ¡Chao!